Lo que pasa es que, antes que nada, hola, buen día a todos, lo que pasa es que el sábado por la madrugada nos tumbaron la vidriera. Y lo que pasa es que, no sé, a horas de las 3 de la mañana, 4, de repente la policía apareció adentro en el patio, cuando directamente ya nos dijeron que el vidrio ya estaba todo tumbado adentro. Ah, ustedes no llegaron a llamar a la policía, la policía les avisa a ustedes. Ajá, no, no, sí, directamente la policía entró adentro, nos dijo que estaba tumbado el vidrio y automáticamente salí a verla y entonces estaba ya todo adentro y me faltaba un maniquí y el maniquí estaba botado ahí en la esquina, al lado de la panadería, ¿viste? Claro. ¿Y le llevaron algo más de ropa? No, más bien nada. ¿Se llegaron a llevar nada más que el maniquí? El maniquí, nada más. O sea que no entraron al local, solamente rompieron, se llevaron eso y nada más. No, nada más, sí. ¿El maniquí estaba roto, estaba sano? No, al contrario, estaba todo sano. Estaba todo sano. Sano. Y bueno, ¿y ahora qué piensan hacer? Ya les robaron una vez, ¿qué piensan hacer ahora? No, por el momento estamos pensando en dejarlo así nomás, ¿viste? Porque no queremos tener más bronca, ¿viste? Si tal vez por ello lo podemos denunciar, todas las cosas y más después tal vez nos pueden hacer lo mismo y tenemos mucho miedo. ¿Ustedes tienen alarma en el local? Sí. ¿Alarma sonó? No, nada, por eso es algo, no sé, todavía no estamos viendo por qué nos sonó la alarma. Y tienen miedo de que les vuelva a pasar, me decís. Sí. Y es por ese motivo que tal vez no queremos denunciarlos. Claro. ¿La policía les dijo quién podía ser? ¿Les dio alguna pista, un dato? Nada. Nada, nada. No había sospechosos, no había nada. ¿Cómo fue? ¿La policía pasó y vio el vidrio roto o alguien lo llamó? No, no, parece que estaba pasando y lo vio y directamente entraron al patio a avisarme hoy. Gracias. 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 Gracias.